Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, mi hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Desde Bucaramanga, Colombia, le saluda a su pastor y hermano y amigo Pedro Palomaya, trayéndole hoy el mensaje de la Palabra del Señor. Bueno, seguimos en el libro de primera tesis, en los licenses, capítulo 4, verso 14, que dice. Así como, gloria al nombre del Señor, el Señor resucitó, los que durmieron creyendo en Él, también resucitarán. Mire, mi hermano, eso es una promesa preciosa. Si el Señor me lleva antes de que la iglesia sea arrebatada, mi hermano, a mí me tendrá que enterrar en un cementerio, gloria al nombre del Señor. Pero lo único que estoy seguro y estoy convencido es que cuando suene la final trompeta, gloria al nombre del Señor, y el Señor baja hasta las nubes por su iglesia, antes el Señor va a despertar a los que murimos en santidad, morimos en obediencia, las que murimos obediciendo su palabra, Dios nos va a despertar para su honra y para su gloria. Y nosotros volaremos con el Señor, y después subirá la novia del Cordero, la iglesia del Señor, gloria a Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, yo no me canso de predicar la palabra del Señor, por eso, mi hermano, yo me gozo haciendo la obra del Señor, por eso, mi hermano, yo voy para adelante, gloria a Cristo Jesús, porque sé que estoy haciendo la voluntad de mi Señor, sé que no estoy engañando a nadie, sé que estoy predicando lo que está escrito, y sé, mi hermano, que eso me garantiza, me garantiza, mi hermano, que cuando yo parta de este mundo, me vaya para el reino de los cielos. Mi hermano, para mí fue un placer estar con ustedes, por favor, suscríbanse a este canal.